Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, muy en el canal. En este caso vamos a mirar todo lo que han anunciado en estos últimos días por parte de Bandai, desde las nuevas promos, como esta que estáis viendo aquí, que la verdad me da bastante grima, a los spoilers de OP10, del ST21... Vamos a mirar un poco todo esto que nos va a venir en los siguientes meses a nosotros para poder estar preparados y saber un poco lo que nos deparará el futuro. Antes de entrar ya en materia, quiero agradecer como siempre a los miembros del canal, que pondré por aquí un segundito sus nombres. Muchísimas gracias a todos por apoyar el contenido. Y ahora, una vez dicho esto, ya vamos con el vídeo tal cual. Y para empezar, vamos a ir con este buggy, que lo que he dicho, el arte me da una grima descomunal, pero me da asco, las cosas como son no me gusta nada. Pero bueno, es un personaje azul, 7 de coste, 8000 de poder, que es bastante tonto. Cross Guild, 4 emperadores... Este bicho no puede atacar. Si tu líder es buggy, todos los personajes de coste 3 o 4 no pueden atacar. Onplay te permite jugar un personaje de coste 6 o menos, que sea de Cross Guild, de la mano. Esto convierte a buggy básicamente en un asesino de Doflamingo. El Dofi azul contra esto no puede jugar, va a tener que empezar a llevar muchas herramientas para poder quitárselo de en medio. Porque si no, es Instalus. La cosa es, ¿necesitas realmente ponerte esas herramientas cuando buggy va a ser un deck que apenas tiene representación y que no es competitivo y que realmente si te encuentras uno es... Pues, haber aprendido a dodgear, happens. Entonces, no creo que afecte demasiado, pero sí que es otra herramienta buggy, y otra que viene en parte promocional, que ya es como, para es de sacarle cosas en promos, por favor, más vale que se consigan fáciles, porque si no, la vamos a tener. Y no sé, pero le siguen sacando soporte en promo, en promo, en promo, y si le dan alguna cartita suelta en OP10, esto de que random ahí, que a veces lo hacen, que no tiene nada que ver con el resto de todo el color, pero le meten alguna cartita suelta y tal, pues, oye, buggy puede llegar a tener algo mediana, medianamente decente, pero si no, es eso, es un... que va bien, o sea, es una carta que va bien, porque quieras que no, ya te estás metiendo dos de cara al buggy grande, al buggy de 10, pero es como que le falta, le sigue faltando. Es cierto que el matchup contra Doflamingo esto te lo regala, pero claro, te va a seguir saliendo pluffy, te van a seguir saliendo los decks negros, te van a seguir saliendo todo este tipo de decks que te van a barrer igual, vale, entonces, meh, meh, no está mal, es un añadido más para el deck de Crossgill, pero lo sigo sin ver suficiente. Luego tenemos al Papu, al señor Shanks, que es un personaje de coste 6, 7000 de poder, 4 emperadores, piratas del pelirrojo, counter 1000, don por uno al atacar, tienes que trasharte una carta de tu mano, le das a un personaje de tu rival menos 1000 de poder por el turno, y robas carta. Te permite ciclar, es un Jack peor, básicamente, requiere uno poder atacar, por lo cual no puedes hacer el turno al que entra, requiere darle don por uno, con lo cual ya tiene un coste que Jack no, es cierto que tiene counter, cosa que Jack no tiene, pero es como en concepto, la carta es peor, pero oye, dentro de lo que es rojo, no me parece horrible, tampoco me parece algo ultra meta, que se vaya a ver en todos lados, pero es una carta que si en algún deck la meten de techo o tal, tampoco me sorprendería muchísimo. No es Jesucristo, pero oye, es un aceptable, no está mal. Y luego ya vamos con la siguiente, que me sirve para enlazar muy bien, de cara a OP10. Esta carta, básicamente, son spoilers de promos que aún no han salido, con lo cual, tened en cuenta que en Asia ya están en OP9, estas promos acabarán saliendo muy cerca del lanzamiento de OP10, o a no demasiada distancia. Vale, esto que implica que, este bicho de aquí, Bonnie, 5 de coste, 6.000 de poder con un termil, es supernova, y Bonnie Pirates, lo de Bonnie Pirates, es completamente irrelevante a estas alturas del juego, y on play, si tu líder es supernova, y tu total de vidas es igual o menor, a las de tu oponente, o sea, si tenemos las mismas o menos vidas que el rival, nos permite poner un bicho del rival de coste 4 o menos, en el top o en el botón de sus vidas, es como un mini katakuri, pero solo para el rival. Vale, esto va bastante bien contra agro, te puede llegar a salvar, pero tenemos una pequeña cosita, es amarilla, necesita líder supernova, y a no ser que esté borracho yo ahora mismo, y no recuerde nada, no hay líderes amarillos supernova, no los hay. Entonces, en OP10, por narices, tenemos, yo aquí veo tres opciones, que me sirven para enlazar con OP10, que ya veremos ahora, pero hay tres opciones, líder, monocolor amarillo supernova, lo cual implicaría que casi todo el amarillo, o todo el amarillo, tiene que ser soporte para supernovas amarillo, porque si no es injugable, porque básicamente no hay, nada, 2, amarillo verde, que ahí sería, vería un deck tipo medianamente defensivo, con herramientas amarillas como esta, de me voy jugando con las vidas, mientras meto defensa verde, y llego a voces grandes, es una opción, y luego está un supernova, amarillo rojo, agresivo, aprovechando cartas rojas, que si lufis, zoros, kill killers, y demás, más estas cartas amarillas, que te sirven para aguantar un poco la agresividad del rival, etcétera, etcétera, con algún trigger, y alguna cosita así, son las tres opciones que yo veo más factibles, que a lo mejor luego Bandai, se fuma tremendo tal, y te saca un amarillo azul, o lo que sea, pero yo, son las tres opciones que veo más viables, espero por favor, que no sea otro set, yo que sé, un amarillo rojo de líder, y que la mitad del set sea soporte para Vegapunk otra vez, creo que ya hemos tenido suficiente de soporte para Vegapunk, no es necesario más soporte para Vegapunk, gracias, y esto es un poco lo que digo, que es que nos hace falta líder amarillo, sí o sí, porque si no, esto no tiene ni pies ni cabeza que lo saquen, como esto sea para OP11, es como una promo muerta durante meses, entonces por eso yo creo realmente, aparte, OP10, que lo tenemos aquí, aquí tenemos el sobrecito, como va a ser, va a estar basado en Dressrosa y Pun Hazard, entonces, un loo en amarillo, podría llegar a verlo, sobre todo ahora que el loo rojo morado se ha muerto, y lo que han metido ha sido basura, y el loo rojo verde está, pero no está, realmente, entonces a lo mejor, quieren volver a meter un loo, también tienes opciones de Luffy, o sea, hay más opciones, pero un loo amarillo, tampoco lo veo muy descabellado, más que es eso, son Pun Hazard y Dressrosa, que son dos arcos en los que el loo está muy presente, pero puede ser cualquier otro de los supernovas, siendo sinceros, ya veis, de repente, en un set sin sentido, en el que no tiene nada que ver, te meten Foxy, pues, a ver, la lógica no la siguen mucho, así que es eso, tendremos set de OP10, que está basado en Dressrosa, y en Pun Hazard como arcos base, pero lo que he dicho antes, te pueden meter cartas de lo que le salga, pero de las narices, muy, muy fácil, muy, muy a gustito, pero no dudan un segundo, y tenemos ya dos líderes confirmados, que son este Smoker, y este Caesar Clown, Smoker, no me gusta nada el arte, ya lo digo, pero a ver cómo es el alternativo, pero el Smoker Tashigi, no me mola nada el arte, podrían haberlo hecho de otra forma, pero así gráficamente, no me gusta, o sea, no me acaba de entrar por los ojos, al menos a mí, si a alguno de vosotros le gusta, enjoy, y lo que hace es un líder rojo-verde, que es una combinación de colores, que no me suele gustar, que es Pun Hazard y Navy, cuatro vidas, cinco mil de poder, ahí es lo clásico, que en el turno de tu oponente, todos tus bichos de Navy o de Pun Hazard, ganan más mil de poder, que oye, eso hace que sean más difíciles de destruir por KO, por combate, y por destrucción por poder, que oye, está guay, pero si negro sigue estando como está, pues es un problema, bastante grande además, y luego main, una vez por turno, si tienes un bicho de siete mil de poder o más, te das dos dones, te setupeas dos dones como activo, lo cual, eso sí que me parece una habilidad bastante decente, luego tenemos a Caesar, que es un rojo azul científico, Pun Hazard, don por dos al atacar, bueno, es cinco mil de poder, cuatro vidas, es lo clásico, don por dos al atacar, te tienes que devolver un personaje de Pun Hazard, de coste dos o mayor, supongo que esto lo meten para evitar que puedas hacerlo de costes uno, en plan, pim, 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 todo el rato aprovechando un place de bichos pequeñitos, de dos o mayor, te lo devuelves a la mano, y destruyes un personaje del rival de cuatro mil de poder o menos, está bien, pero falta por ver el soporte, la verdad es que esto ha decepcionado a muchísima gente, porque la verdad, de Pun Hazard hay dos cartas en azul existentes ahora mismo, y son basura completa, y lo que mucha gente esperaba de Caesar es un deck con acceso a morado, a lo mejor un morado azul, y jugar con smiles, morado negro, da igual el arquetipo, pero que sacaran un provecho de, ya que venimos a Pun Hazard, sacar un arquetipo de smiles decente, y no la basura que van metiendo de vez en cuando, pero al final han decidido centrarse en lo que es Pun Hazard como arco, rojo azul, y han dejado fuera todo ese apartado, que la verdad a mi no me ha gustado mucho, y ya viendo un poco lo que es el líder per se, va a necesitar reducciones de poder, sí o sí, las va a necesitar muy fuertes, dentro de su propio arquetipo va a poder aprovecharlo bien, y es un deck que puede llegar a, a funcionar medianamente, pero con muchas comillas, fuera de lo que me parezcan estos dos líderes, y un poco que falta por ver el soporte, porque volvemos a lo de siempre, si ahora el soporte que le meten a Caesar es espectacular, va a ser el mejor deck del juego, es lo que hay, me refiero, mirad Navy por ejemplo, es que ese package, se lo metes a cualquier líder, y es buenísimo, entonces, faltará por ver a ver que les dan, y poco a poco, cuando vayamos viendo más novedades, iremos actualizando, y hablando un poco del tema, pero, lo que sí que nos dice esto, es que, Punhazar va a ser rojo, porque tenemos, rojo verde de Punhazar, rojo azul con Punhazar, entonces, rojo va a ser soporte de Punhazar, en su mayoría, verde tiene toda la pinta, que se va a ir para Navy, y luego tenemos varias filtraciones, hay que hablar un poco de ellas, que, si bien, esto que estamos viendo ahora, en pantalla, sí que, son cosas enseñadas por Bandai, que sí que las tenemos, luego tenemos spoilers, barra filtraciones, más bien que spoilers, y hay que cogerlas con pinzas, que son de gente que suele acertar, pero que tampoco lo tenemos muy muy seguro, y tenemos esto de aquí, que este texto está mal, está mal traducido, es más uno, no sé por qué han puesto más, es un error de traducción, el texto original es este de aquí, lo que se supone que es, y es un más uno de coste, no un más mil de poder, básicamente, es un líder Usup, basado en Gozu Usup, de Dres Rosa, que es Dres Rosa Strauhat, negro azul, cinco mil de poder, cuatro vidas, que puede atacar, entonces, ya ahí ya estás con algo que dices, cuidado, todos tus personajes de Dres Rosa, tienen más, que tengan, perdón, más dos, o sea, que cuesten dos o más, algún día aprender a hablar, tienen más uno, de coste de gratis, entonces, casi tienes una especie de ST14, entre comillas, ya dentro del propio líder, lo cual, oye, bien, es una pasiva, negativa no es, así que, suma, y luego, una vez por turno, durante el turno de nuestro oponente, si nos van a destruir un personaje, de Dres Rosa, con efectos, o bueno, o si nos lo mandan a las vidas, básicamente, es como el Basile, si nos lo quieren quitar del campo, con cualquier cosa, nos lo trasean, nos lo hacen caos, nos lo mandan a las vidas, lo que sea, y tienes cinco cartas o menos, puedes robar, entonces, tiene motor de robo, tiene subida de coste, y tiene acceso a Dres Rosa, y a Strauhat, de manera muy, muy asequible, lo que se ha filtrado un poco con esto, aparte de otras cosas, es que, azul, va a estar centrado en Dres Rosa, pero no en Dres Rosa de Doflamingo, sino en personajes de Dres Rosa, Kiros, Rebeca, tipo Leo, todos estos, todos personajes de Dres Rosa, per se, y negro, va a ser soporte para Moogies, entiendo que también, entre, de rebote, va a ser soporte para el ST14, y este líder, cuidado con él, o sea, un líder azul negro, ya sabemos lo que hace, esa combinación de colores, sabemos lo que puede llegar a hacer, y con estas habilidades, si se llega a confirmar, cuidado con el bicharraco, que puede llegar a salir, entre las dos cartitas, que pueda pillar, más el soporte, que ya le viene de atrás, cuidado, cuidado con este bicho, que puede ser algo, bastante, bastante, bastante gordo, falta por ver, lo sé, falta mucho, mucho, mucho por ver, pero cuidado con este bicharraco, esto puede ser tranquilamente, el mejor líder de la expansión, si se llega a confirmar, muy fácil, pero muy fácil, solo por los colores que tiene, ya es una amenaza enorme, porque es que puedes coger, pasar completísimamente, meter pacas de Navy, con alguna cosita, de las nuevas de Dres Rosa, que funcione bien, algún, enjain nuevo que le metan, y a correr, a correr, y a ser felices, pero muy, muy felices, entonces, deck, o líder más bien, que pinta, muy, muy potente, si se llega a confirmar, y esto nos deja, con un poco por resumir, la siguiente orden de colores, rojo, como hemos dicho, punhazar, verde, Navy, que cuidado con Isho, cuidado con Isho, que aparte traeré, un vídeo en los próximos días, jugando el Isho, que me lo habéis pedido mucho, ahora mismo, no le da para jugar verde, las cosas como son, pero con los nuevos Navy, que nos van a venir, y demás, pues oye, puedes llegar a montarse un deck, verde, negro, Navy, bastante curioso, si el soporte es bueno, así que quise, entre que me lo pedíais, y para tener la comparativa, luego, cuando salgan las nuevas cartas, pues eso, en los próximos días tendréis vídeo de Isho, pero eso, rojo punhazar, verde, Navy, azul, rosa, morado, en principio, irá Don Quixote Pirates, irá familia de Dofi, negro, irá Mugis, y amarillo, irán en la mayoría supernovas, esa será un poco la estructura, en principio, que se cuenta con que haya, que luego ya te digo, Bandai hace la que hizo con tema de Rebos, no va a haber soporte para Rebos, dos cartas en el set, que son capaces, y de que de repente amarillo tenga, tres supernovas nuevos, y el resto sea soporte para Vegapunk, son perfectamente capaces, así que, a ver que saquen al final, estaremos pendientes, e iremos actualizando con toda la info, que vayamos pillando, pero por ahora el set pinta bien, me preocupa algo el Usub, pero el set no pinta mal, luego ya tenemos, tema de ST21, que tenemos más info que han sacado aquí, pero bueno, es más o menos lo que se sabía ya, tema de va a tener un solo líder, no va a ser como el ST13 o el ST10, que traían tres cada uno, aquí solo va a haber un solo líder, que en principio va a ser este Luffy de aquí, un Luffy Yard 5, con un arte de este estilo, que la verdad es que está guapo, las cosas como son, va a traer tema de lo clásico, en principio trae funditas, aparte de tal, luego vendrían que si líder foil, sus mierdas, o sea, lo clásico más sobrecito de promocional, como traía el ST13, en principio, eso es la info que tenemos, puede haber errores de traducción, no sé hablar japonés, así que no puedo firmar esto, con fuego de que aquí pone eso, es lo que he leído, de que está traducido así, y si hay algún error de traducción, o lo que sea, pues ya informaré, e iré cambiando lo que sea, pero a ver, el ST21 tiene pinta que va a estar bien, aparte, estamos en un meta donde morado, no para de mejorar, y este deck en principio va a ser morado, pinta bien, y pinta un deck que va a estar gracioso, y que tengo ganas de ver, de probar y demás, luego tenemos tema de EB02, que es el tema de, ya hablamos de esto, del anime 25 aniversario, y demás, el reboot un poco del anime, que van a meter dentro de poco, etcétera, etcétera, y en principio va a ser soporte, tema ISBLUE, que si, no sé si sacarán líderes nuevos, no sé, a ver, en principio líderes va a haber, pero me refiero, no sé si sacarán, cómo decirlo, personajes nuevos de líderes, o si aprovecharán para meter, supongo que harán como, como en PRB, y meterán algún líder, yo que sé, un USUP azul, de su propia isla, o de ISBLUE, o algo por el estilo, yo que sé, o cualquier chorrada de este estilo, y luego, en principio será soporte eso, para Kuro, para Arlong, para todos estos decks de ISBLUE, deberían tener algo, de soporte aquí, obviamente luego meterán cartas a mayores, sin mucho sentido, para dar soporte a otro tipo de decks, igual que hicieron con EB-01, que meten cartas un poco random, me preocupa que pase con EB-02, lo mismo que con EB-01, y que haya un par de cartas, que se vayan a la estratosfera, porque sea un set muy poco abierto, pero bueno, en principio han anunciado también, un par de artistas bastante decentes, para el set, así que a ver si con eso, se anima un poco más la gente, pero bueno, falta por ver cartitas, simplemente tenemos, panelito y poco más, pero bueno, más información, que nunca hay que quejarse de ella, luego tenemos también, que van a sacar deck box oficiales, de One Piece y tal, que van a costar una pasta, sobre todo cuando lleguen aquí, y que voy a sudar de ellas, lo más grande, igual que de las nuevas funditas, que os las enseño, por si a alguno le gustan, que conozco a unos cuantos, que estas de Sugar, pues van a caer, porque me los conozco, pero bueno, por ejemplo, las de Kid no están feas y tal, pero bueno, son funditas, ha hecho pres graciosa, la voz está guapa, pero yo voy a seguir, con mis funditas verdes, verde mate, y a ser feliz, y poco más, estas son casi todas las novedades, que hemos tenido, en los últimos días, también han anunciado, otras cosas, estas de torneos de Japón, cartas de flagships, y demás, pero no voy a entrar, mucho en ellas, en este vídeo, no es algo que creo que, haya que entrar ahora mismo, y esto es un poco todo, decidme abajo, en los comentarios, que os parece a vosotros, el set OP10, que pinta os tiene, como lo veis vosotros, si os interesa o no, es cierto que OP9, tiene pinta mucha bomba, muy bomba, y bomba muy grande, y a lo mejor OP10, es, un poco bajón, pero es que el USUP, me da miedo, os lo digo en serio, el USUP me da miedo, si se confirma el USUP, me da mucho miedo, y eso, poned abajo en comentarios, un poco como creéis, que también es la distribución, si pensáis que va a ser distinto, a lo que he dicho yo, porque, a ver, Punjazar y tal, si que es bastante como cantao, con los líderes y demás, pero el resto de cosas, poco suposición, y en base a lo que se ha podido ir diciendo, filtrando y demás, y no está obviamente nada confirmado, así que abajo en los comentarios, ponedme un poco como lo veis vosotros, entonces siempre tenéis mi Twitter y mi Discord, también abajo en la descripción, para cualquier cosita que necesitéis, gracias otra vez a los miembros del canal, por apoyarme como lo estáis haciendo, y, y poca cosa más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis darle like, suscribiros, activar las notificaciones, y nos vemos en el próximo, adiós.